Virus del sarcoma de Rousse, un retrovirus y el cáncer Introducción El primer investigador que incursionó en el campo del cáncer en una forma meticulosa y con un enfoque revolucionario fue Francis Payton Rousse, 1879-1970, originario de Baltimore, Maryland. Recibió su BA de la Escuela Médica de la Universidad Johns Hopkins. Se entrenó en patología, virología y bacteriología después de trabajar en varios sitios tanto en Estados Unidos como en Europa. Después, en 1909, fue invitado a formar parte del personal de investigación en el Instituto Rockefeller, ahora convertido en la Universidad Rockefeller en Nueva York. En este instituto permaneció durante 60 años, estableciendo un récord y aunque se retiró oficialmente en 1945, continuó trabajando hasta su muerte. Fue parte del descubrimiento del rol de los virus en la transmisión de ciertos tipos de cáncer. En 1966, fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo. Este investigador inició los primeros estudios sobre un tumor maligno del tipo de los sarcomas y que ahora lleva su nombre, el sarcoma de Rousse. Lo detectó gracias a que un granjero le trajo a su laboratorio una gallina de la raza Plymouth Rock que tenía un tumor en el pecho. Desde un principio, Rousse tuvo buen éxito en trasplantar el sarcoma en forma seriada a nuevos individuos, de tal modo que fue el primero en trasplantar tumores en aves pero siempre que pertenecieran a un grupo de raza pura. Esto contribuyó a que se tomara en cuenta el empleo de animales de laboratorio homogéneos para el estudio del cáncer. En 1911, Rousse informó que podría producir el sarcoma del tipo de células en uso por medio de la inoculación a un ave con el líquido obtenido de un tumor pasado, previamente a través de un filtro Berkefeld, que es impermeable al paso de células pero no a los virus. Esta observación fue la primera en que se mostraba la posibilidad de que se transmitiese un tumor maligno por un virus, aunque Rousse, de manera cautelosa, no adjudicó la causa a un agente específico. Al siguiente año, Ayoy describió un nuevo tipo de neoplasia en aves que consistía en un osteocondrosarcoma, el cual obtuvo por inoculación de gallinas con un diferente filtrado de células. Rousse pudo mostrar histológicamente que se trataba de un tipo de tumor diferente al previamente hallado y que probablemente eran producidos por dos tipos distintos de agentes filtrables. Dos años más tarde, encontró un tercer tipo de sarcoma claramente distinto de los dos y causados por un tercer agente filtrable. Por último, concluyó que los tres tipos de neoplasia se debían a agentes causales aproximadamente similares en tamaño y de la misma clase. Estos hallazgos forzaron a pensar en la existencia de un nuevo grupo de entidades que causaban cáncer en las aves. Sin embargo, Rousse fue precavido al no generalizar más allá de sus datos y también al no considerar los virus como únicos agentes causales universales del cáncer. El trabajo de Rousse en este campo era una parte de lo que se estaba realizando en Europa entre 1890 y 1900 cuando se reconocieron claramente los virus como entidades biológicas. Aunque las primeras imágenes que se obtuvieron fueron hasta la invención del microscopio electrónico hacia finales de 1939, ya antes de ello, los virus se distinguieron de otros microbios por el hecho de ser más pequeños y porque podían pasar por filtros bacteriológicos, pero invisibles al microscopio óptico. Por otra parte, en esa época los virus no se podían cultivar en el laboratorio y medios artificiales. Algunos padecimientos en animales, plantas y humanos se reconocieron como causados por virus tales como la rabia, fiebre aftosa, fiebre amarilla y la del mosaico del tabaco. Para 1908, dos investigadores de origen danés, Wilhelm Ellermann y Oluf Bank, mostraron que la leucemia de las aves se debió a un agente filtrable, pero esta enfermedad no se consideraba como algún tipo de cáncer en esa época. Considerando lo anterior, el trabajo de Rousse era el primer avance científico que mostraba a sus contemporáneos el hecho de que algunos tipos de neoplasias tuviesen un origen infeccioso. Por desgracia, los expertos de esa época no aceptaron sus hallazgos a pesar de que había demostrado y aislado agentes causales que podían ser transmitidos a nuevos huéspedes en los cuales desarrollaba el tejido neoplásico. Esta actitud permaneció así durante los siguientes 40 años. Las ideas contemporáneas sobre las causas del cáncer sostenían que el tumor se formaba por cambios fisiológicos provocados posiblemente por defectos hereditarios o causas de envejecimiento o de irritación tisular. Otros oponentes arguían que los filtrados empleados por Rousse no estaban libres de células cancerosas y otros pensaban que los tumores de las aves no eran verdaderos cánceres, sino simple inflamación. En conclusión, había falta de interés por la hipótesis de Rousse al no haber detectado tumores de origen viral en mamíferos. Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, Rousse se dedicó durante 20 años a otros temas donde también había de lograr grandes avances. Uno de los más importantes fue el relacionado a la conservación de la sangre humana. Para el año de 1900, Jack Carl Steiner había identificado cuatro grupos sanguíneos, lo que permitió transfusiones sanguíneas libres de riesgo, cuando menos de tipo inmunológico. Rousse logró perfeccionar el uso de la sangre para transfusiones, evitando la coagulación, de tal modo que podía ser almacenada y preservada junto con los eritrocitos. Todo esto permitió la creación, en 1917, del primer banco de sangre en Bélgica con la colaboración de su socio, O.H. Robertson. No fue sino hasta 1931, gracias al descubrimiento de Richard Schaub de un tumor de mamífero originado por un virus consistente en un papiloma de conejos silvestres, cuando Rousse volvió al campo de la investigación del cáncer, en particular del papiloma de Schaub y otros del mismo tipo. Estos estudios le permitieron mejorar sus hipótesis respecto de la historia natural del cáncer. Rousse comenzó estableciendo que los papilomas podían desarrollar una verdadera neoplasia y que se podían recuperar virus a partir de estos tejidos neoplásicos crecidos en los conejos silvestres. Además, encontró que los papilomas benignos se podían transformar en malignos cuando se transmitían los virus de conejos silvestres a conejos domésticos. Sus nuevos resultados con conejos corroboraban lo que años antes había obtenido con aves. Rousse demostró que algunos compuestos químicos como el alquitrán de huya o col-tar jugaban un papel cancerígeno como los virus. Con estas observaciones y otros experimentos, Rousse llegó a establecer importantes inferencias en el avance de los tumores, por lo que pudo distinguir entre iniciadores y promotores de tumores. De ese modo, algunos virus sirven solamente como iniciadores y otros como promotores, por lo que actúan como causas continuas de neoplasias. Entre este tipo de virus están los oncogénicos, agentes que Rousse identificó como causa de tumores en las aves. No fue sino hasta 1951 que otros científicos se ocuparon de los virus que forman tumores, tal vez inspirados en los virus de la leucemia, encontrado por Ludwig Gross y sus colaboradores, así como por los estudios de Patterson sobre el virus de la polio. El descubrimiento de nuevos virus oncogénicos tomó gran auge, gracias a lo cual se encontraron los virus del tumor de los parótidas en el ratón, el virus de los simios CB40 y el de la leucemia de los gatos y de los murinos. Cuando Rousse tenía ya más de 80 años, le reconocieron su trabajo pionero y se le concedió el premio Nobel en 1966. Ahora se sabe que el sarcoma de Rousse es causado por un virus que se conoce como el virus del sarcoma de Rousse o virus del sarcoma de las aves que pertenece al grupo de los retrovirus de ARN tumorales, que es un virus oncogénicos. Esta clase de virus contienen ARN en los viriones y se propaga a través de una doble cadena de ADN que funciona como intermediario y son los únicos virus de ARN que producen cáncer. El genoma del virus del sarcoma de las aves tiene una dimensión de 10 kilobases y contiene 4 genes, GAG, POL, ENV, SRC. Tres de ellos, GAC, POL, ENV, son esenciales para la producción infectiva del virus. El gen GAC codifica para una poliproteína con un peso de 76 kilodaltones y que se fragmenta para dar lugar a 4 proteínas que forman parte del núcleo del virus. GAC tiene una connotación histórica y corresponde a las iniciales de Groove Associated Antigen. El gen POL codifica para la enzima transcriptasa reversa, la cual a su vez está formada por dos subunidades, la alfa y la beta. El gen ENV codifica para la glucoproteína de la envoltura viral, la cual es importante para que el virus se una a la superficie de la célula huésped. E1V viene del inglés envelope, en español envoltura. El cuarto gen, SRC, no se requiere para la multiplicación del virus, sino más bien para su transformación. CRC viene de sarcoma. El virus del sarcoma de Rousse tiene además una región LTR, Long Terminal Repeats, repeticiones terminales largas, que lleva señales múltiples, promotoras, aumentadoras o inésers y sitios de poliadinilación necesarios para la expresión de los genes retrovirales. La infección producida por retrovirus en contraste con los virus oncogénicos de ADN no es lítica. Con esto terminamos este video. Espero que la información que hayan recibido sea de su interés y agrado. Por mi parte no me queda más que agradecerles su atención y desearles un buen día, una buena tarde o una buena noche. Gracias y hasta pronto.